Dulce Dios, Dios, levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajárselo Un es para salvarte, y otras para despedir a Dios Volaron cuatro palomas, perjudicadas de las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños, le deseamos felicidades Con paz y desiguales, este día voy a bailar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.